Alquiler de local para quinceañeros. Acá tenemos un quinceañero, un cristiano. Esta es la parte de la entrada. Una puerta de mí acá. Entonces este es el ambiente. La parte de acá empedrado. Este es el evento de la zona de... Con todos sus sillas. Su mesita, su decoración. Cristel. En la parte de arriba tenemos... Mesas. Acá tenemos la parte del jacuzzi. Donde puede haber luz acá. Este es el tema de San Marcos. Más toldo. En la parte de acá también. Se puede ver los toldos manejables. Más parlantes. Y más. Y más lejos. Más toldo. Aquí tenemos... Una especie de... De sala. Donde tienes... Su baño. La escalera donde baja la novia. O bueno, quinceañera. Al fondo una cocina. Un comedor. Macía. Macías. Televisores. Toda la parte de acá. Ambiental. Acá también tenemos otra vista. Y sale. Por acá tenemos más. Todo por 999 soles. Y sale. ¡Todo por 899! ¡Ruido! ¡Ruido! Cuéntame la parte de acá.